Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Pues el día de hoy vamos a empezar a adornar la tienda Porque llega el día de muertos, día de calaverita Recuerden que los espero este miércoles primero de noviembre Aquí en la tienda vamos a dar calaverita, vamos a premiar al mejor disfraz Se van a llevar una buena lana Amigos vamos a empezar a adornar la tienda Acompáñenme y a pegar el primer adorno De hecho ya estamos aquí preparándonos, chequen nada más Ahorita van a ver mi imagen, eso es lo más chingón No les platico más y vamos a ver que tal nos queda Bien amigos, este es el adorno que mandamos a hacer Papel picado Como ven amigos, aquí trae mi logo Si se alcanza a ver, aquí trae mi logo con el nombre del señor de la tienda Como ven se ve chido, se ve padrote Bueno y mandamos a hacer en diferentes colores para variar amigos, para no aburrirse Porque es día de calaveras, debe de llevar los colores representativos El día de muertos Pues si amigos aquí está, vamos a continuar pegando las tiritas Para que se vea la tienda super chingonas Y cuando vengan a pedir su calaverita, ay wey que se sorprendan Ahí estamos, continuamos amigos Y también amigos, compramos aquí la muerte, el esqueleto y unas calaveritas Chequen para que luzcan él Algo más también para ponerle a la tienda Este es como un castillo, que es esto? Estampas Si, estampitas del castillito Otras cositas más Amigos, pues ya pusimos la primera Y vamos a poner las demás Sobre la marcha Vamos a ir viendo como vamos arreglando los adornos Porque están delicados La verdad, chequen nada más El logo Eso se ve chingón, se ve divertido Ahí estamos amigos, vamos a continuar Porque nos falta mucho, mucho que hacer Como ven amigos, ya terminé de poner las tiras de papel picado Chequen nada más como va quedando Y todavía nos falta colocar otras cositas en esos espacios de allá Wey, ya está sed, me dio cabrón Pero bueno, vamos a continuar A ver cabrones, díganme algo, ahí se ve bien Ahí estás bien, ahí estás bien Si, yo creo que si, ahí está don No manches, nada más están Están haciéndose pendejos ustedes ahí Yo ya me cansé cabrón Ahí se ve bien A ver Mira cabrón No puedo amarrarle aquí el hilo Quedar como la pinche La muerte Todo chueco A ver, a ver Aquí, a esta altura Aquí O más para acá Yo creo que Más para tu Ándale que se vea ahí Ahí está bien Mi retrato Se las ponemos así, Leo, ¿no? Mi retrato, carnal A ver, agárrala aquí, Leo, para ver cómo se ve Leo Sí, ahí está bien, don Órale, yo ya me cansé Ahí está bien, ahí está bien Órale, vamos Voy a poner la otra A ver si no me doy en la maceta Tú dirías que la orquesta Ahí está bien Ahí está, don Ahí está Pero que se voltee la carita, ¿no? Con el aire Ahí mero Ahí está bien Sí ¿Qué tal? Perfecto Pero me pasé de hilo, cabrón Ah, bueno, es que le quería dejar el hilo para que hiciera su telaraña Sí Esperemos que la haga Ahí va quedando, ¿sí o no, chavos? Ahí está Aquí dejen sus comentarios ¿Qué tal va quedando la tienda? Y al final, pues la vamos a mostrar ¡Wow! Amigos Ya pusimos los adornos Ya pusimos el papel picado Pusimos la muerte La calaca Hemos puesto las calaveritas que están allá al fondo Y por supuesto No podría faltar La araña carnal Y vamos a seguir poniendo los demás adornitos Aquí está un castillito Seguimos, amigos Pero antes de Voy a descansar un rato Así es que dejen sus comentarios aquí abajito A ver qué tal les está Si les está gustando Cómo está quedando la tienda adornada Y bueno Vamos a darle Vamos a seguir Y al último vamos a ver cómo queda ¡Bah! Amigos, se fue un rato la luz Pero nosotros seguimos En la chamba, carnal Seguimos adornando la tienda Y luego, güey Aquí también hay una araña ¡Chécala! Ahí está, güey ¡Ira, güey! ¡Ira! ¡Ira, güey! Ahí está, carnales Ahí quedó el pinche fantasmita Y bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Hay que darle like Compartan este video Y activen la campanita Para que lleguen las notificaciones En cuanto suba un video nuevo Amigos, nos vemos No olviden El primero de noviembre Aquí en la tienda Para darle su calavera Y los premios Para el mejor disfraz Amigos, nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!